Bueno, arranco yo entonces. ¿Se escucha ahí Lucho? Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer a quienes nos acompañan como panelistas, a nuestra y a nuestros panelistas y a todas las personas que se han acercado esta tarde a compartir con nosotros en este panel que se llama Filosofía Originaria y Buen Vivir, Pueblos Indígenas, Conocimiento y Política. El objetivo del panel es trazar unas coordenadas mínimas en torno a la filosofía originaria, recorriendo un camino que nos permita, por un lado, caracterizar el paradigma del buen vivir, vivir bien, de raíz aymara quechua, y aproximarnos además a la matriz de conocimiento que sustenta la acción política y social en el altiplano maya-quiché en Guatemala. Por otro lado, también quisiéramos trazar a partir de este primer momento algunos puntos de contacto entre dichas líneas de pensamiento, conocimiento, con lo que es el pensamiento nacional latinoamericano, no solo a través del tiempo, sino también en la actualidad. Esto con el fin de identificar algunas lógicas o núcleos valorativos que puedan considerarse diferentes e incluso contrapuestos a aquellos presentes en lo que es más conocido como la epistemología occidental, es decir, el conocimiento elaborado desde occidente. Sea este un pensamiento crítico o no, latinoamericano o no, es decir, un poco poner en contraste y en diálogo estas dos grandes matrices de conocimiento. Para ello, bueno, hemos invitado el día de hoy al doctor Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, a la doctora Gladys Zulzul, que es una socióloga guatemalteca maya-quiché, al doctor René Ramírez, que también es un economista ecuatoriano, y nos acompaña el doctor Francisco Pestaña como director, como moderador de esta mesa y como director del Departamento de Políticas Públicas de esta casa de estudios. Vamos a empezar entonces con las exposiciones que tendrán una duración de 20 minutos, más o menos, por cada uno de nuestros panelistas, y quisiéramos empezar entonces dándole la palabra a la doctora Gladys Zulzul. Voy a hacer un breve repaso de la trayectoria de la doctora Zulzul, quien es doctora en Sociología y investiga sobre política comunal, mujeres indígenas, tierras comunales, estrategias históricas de la defensa del territorio y organización comunal en comunidades migrantes. La doctora Zulzul ha publicado obras como el Sistema de Gobierno Comunal Indígena, Mujeres y Tramas de Parentesco en Chuimequena, y Gobierno Comunal Indígena y Estado Guatemalteco, algunas claves para comprender la tensa relación, así como diversos artículos en revistas internacionales. Formó parte de la Comisión de Apoyo en la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas Mayagarifunixinca, donde participó en el proceso de reforma constitucional de Guatemala entre el 2016 y el 17. Ha colaborado además en la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y es profesora invitada del Centro de Investigaciones Sociales y Antropológicas CIESAS en la Ciudad de México. Y trabaja actualmente con la Organización Comunidades Indígenas en Liderazgo Cielo, investigando sobre las historias de proceso de desplazamiento de comunidades indígenas que se establecieron en Los Ángeles. Así que doctora, por favor, tiene usted la palabra. Hola, muy buenas tardes, saludos desde Guatemala, y con una disculpa por alterar el orden de presentación, pero tengo una emergencia familiar, pero como ya había hecho este compromiso, pues, organizé mi tiempo para quedarme. Quisiera pedirle a quien administra la página que me permita compartir pantalla, porque voy a proyectar mi PowerPoint. Sin embargo, estoy inhabilitada de hacerlo. Entonces, quisiera, por favor. A ver, todavía no. A ver, acá. ¿Dónde habilitar? Me parece que tendría que usted hacerme con anfitrión para que yo pudiera hacerlo. ¿Dónde estaba? Acá. Convertir en anfitrión. Listo. Listo. Ok. Pues, ahora yo puedo compartir mi pantalla. Listo. Ahí estamos. Voy, entonces, ahora a hacer una presentación general. Listo. Yo me imagino, no sé si las personas que asisten al curso, a esta sesión, pueden ver mi pantalla en la sesión, a sus espaldas. Bueno. Sí. Muchísimas gracias a los organizadores para esta invitación. Y yo quisiera conversar con ustedes en estos 20 minutos al respecto de una investigación, pues, que vengo ya desarrollando algunos años. Sin embargo, la sistematización está llegando ya a un punto que se va a convertir en un texto. Y quisiera presentarles ya algunos avances sobre aquello que inicié en mi trabajo de doctorado, pero que ha ido cobrando fuerza debido ya, digamos, a mi vida por fuera del mundo académico y trabajando e investigando en comunidades indígenas en Guatemala. Y, bueno, yo denominé esta sesión el trabajo comunal como punto epistemológico para conocer el mundo desde las comunidades indígenas y utilizo de manera muy, digamos, consciente o muy adrede el subtítulo de conocer a las comunidades indígenas desde el punto de vista del trabajo comunal, como seguramente quienes asisten a estos seminarios seguramente están cercanas. Y, bueno, yo creo que, digamos, a las posiciones que inician conociendo el mundo indígena por medio de las ontologías o de los debates ontológicos que hoy día están muy en boga en la academia. Sin embargo, yo quiero proponer el punto epistemológico del trabajo comunal como una manera complementaria. No quiere decir que no me interese o que no considere como de vital importancia las ontologías, sino más bien yo quiero empezar por el mundo concreto y entonces, y que eso en la medida con el paso del tiempo y con el paso del desarrollo del argumento, pues va a resultar siendo complementario. Entonces, quisiera colocar esta frase que, digamos, es mitad copia con el profesor René Zabaleta, digamos, es una inspiración del trabajo de René Zabaleta, diciendo que todas las sociedades tienen sistemas de organización social, pero no todas tuvieron al Estado como forma de organización. Y entonces me estoy refiriendo a las sociedades indígenas que no solo apenas tienen 200 años de vivir en términos antagónicos con la formación del Estado, sino que previo a la formación del Estado existían como instituciones políticas, económicas, culturales, que le daban forma y que le daban sentido al mundo. Estas instituciones que se fueron alterando, que fueron agredidas por las estructuras coloniales, liberales y republicanas en varios lugares, en varias geografías, como en la región mesoamericana. Fundamentalmente, digamos, donde yo trabajo, que es Guatemala, pero también por mi trabajo de campo y mis investigaciones en Honduras, en el sur de México y hoy día también con comunidades indígenas organizadas en Los Ángeles, mostramos, se puede mostrar la actualidad de estas instancias de organización comunal que no tienen como marco de referencia las estructuras estatalistas. Entonces, por eso coloco esta frase inicial, que todas las sociedades tienen sistemas de organización social, pero no todas tuvieron al Estado como forma organizativa. Entonces, van a ir cobrando distintas formas, distintos nombres, distintas denominaciones, y por lo tanto, la relación entre Estado, capital y comunidad va a ir denominando y moldeándose y cobrando distinta forma de existencia y distinta forma de antagonismo, según las correlaciones históricas de los territorios de donde se estén formando. Bueno, pero entonces, ¿cómo comprender a estos sistemas de organización que no tienen al Estado como forma referencial? Pues yo propongo el trabajo comunal, y entonces aquí voy a proponer dos nociones o dos sistemas políticos existentes, contemporáneamente existentes, hoy día en la región mesoamericana. Y es toda la tradición de trabajo comunitario, de trabajo colectivo, de trabajo para la cooperación y para la ayuda mutua en los pueblos zapotecos de la Sierra Norte Oaxaqueña. Hay un término incluso que a muchos antropólogos, digamos, lo pueden tomar y lo pueden utilizar de manera incluso aislada. Sin embargo, en el trabajo que yo estoy haciendo con comunidades zapotecas, estamos haciendo un trabajo para reivindicarlo como un sistema político. Y en las regiones zapotecas, el nombre que se utiliza es Guzona. Guzona es el término, el sistema político que sirve para denominar y nombrar la gran cantidad de trabajo colectivo que se necesita para la ayuda mutua y para el bienestar colectivo. Y luego, en la región altiplánica, que es de donde yo pues vivo e investigo, el sistema cash call, que significa un sistema de cargos políticos para la organización de la vida cotidiana y que resuelven los problemas de asunto central como el agua, las fiestas, las emergencias, los caminos. Entonces, mi punto es presentar el trabajo colectivo y el trabajo comunitario, por lo menos como un sistema de conocimiento y de estrategias efectivas para la organización de la vida. Aquí voy a proponer en esta siguiente lámina tres por lo menos tres acercamientos y aquí tengo como dos definiciones de mis últimos trabajos y entonces que vamos a comprender como trabajo comunal. Y el trabajo comunal en un primer acercamiento es la columna vertebral de la vida comunitaria, dado que es la energía social necesaria para la producción y transformación de lo que se precisa para vivir colectivamente. Por ejemplo, el agua. El agua no viene únicamente de los chorros, sino que es necesario cuidar las fuentes de agua, cuidar los caminos, la reforestación, el cuido de los tanques de captación, el cuido de los tubos de distribución. Todo eso se hace de manera colectiva y se hace de manera comunal en comunidades indígenas. Por eso uso adrede el término energía social necesaria para la producción y la transformación de lo que se precisa para vivir colectivamente, por ejemplo, el agua. Entonces hay en la en el seminario donde yo me doctoré en la Universidad de Puebla, en el seminario de entramados comunitarios y formas de lo político, una rica discusión sobre el significado y la definición de lo que es el trabajo y en particular el trabajo del cuidado, el trabajo reproductivo y por mi parte pues yo he trabajado en estas definiciones teóricas sobre trabajo comunal. Otro segundo acercamiento para comprender por qué es la columna vertebral de la vida comunitaria, el trabajo comunal, es que el trabajo habilita la decisión y al mismo tiempo la decisión se produce sobre lo trabajo, lo trabajado. No sé si me logro dar a entender con esta definición, pero se dice que se decide sobre lo que se ha trabajado comunalmente y se trabaja sobre lo que se decide, de tal forma que decisión y trabajo comunal se co-constituyen. Y aquí quizás es importante hacer otra aclaración y decir que el concepto de participación, que es muy dado, digamos, para las discusiones liberales, democráticas, encuentran un límite al interior de la política comunal o a la vida de la vida comunitaria, porque no es únicamente la participación, sino es básicamente la decisión, si se decide construir un camino, entonces hay que trabajar para construir el camino, entonces ahí se juegan una serie de, digamos, de energía, de energía política, de energía social, que van constituyendo la vida comunitaria. Si bien es cierto, valores como la solidaridad o el apoyo mutuo van a aparecer para definir la vida comunitaria, mi interés, como ya les dije, es mostrar la capacidad que tienen las comunidades de producir decisión y trabajar para llevar a cabo esta decisión. Por eso, de nuevo, he vuelto a esta lámina para decir que el trabajo comunal es un sistema de conocimiento y de estrategias efectivas para la organización de la vida. Esto a mí me parece muy importante en este tercer punto que les quiero proponer, en el sentido que si estas son las dos definiciones que tenemos de trabajo comunal, como energía social, como energía social para la producción y transformación, para vivir colectivamente, lo que se necesita colectivamente, y que decisión y trabajo están plenamente ligados y que no existe una decisión, entonces estamos al frente de una definición anticapitalista del trabajo comunal. No sé cómo estará la discusión en el seminario que ustedes tienen, pero cuando yo era mucho más joven y empezaba a hacer mis investigaciones, me encontraba siempre con críticas de mis profesores al respecto de que las comunidades indígenas tenían reivindicaciones étnicas. Reivindicaciones étnicas, por una parte, y por el otro lado, digamos, reivindicaciones ontológicas. Y también reivindicaciones de orden de lucha social. Sin embargo, creo que si el trabajo es central y si la energía social organizada sirve para producir lo que nos hace vivir en colectivo o generar las condiciones de vida, entonces estamos al frente de una dimensión anticapitalista del trabajo comunitario. En tal sentido, las comunidades indígenas tienen una vida y una praxis anticapitalista, aunque probablemente no tengan un discurso propio de los años 70 o de los años 80 que utilicen los términos anticapitalistas. Sin embargo, en el momento de la estructuración de la vida asamblearia y en el planteamiento de esta decisión y trabajo, se están jugando luchas anticapitalistas. Y también existen y aparecen dimensiones antipatriarcales del trabajo comunal. Antipatriarcales en la medida en que todas las personas tienen que trabajar, todas las personas trabajan, y por lo tanto, si todos los comunitarios trabajan, entonces el trabajo comunal va a aparecer como una fuerza política que va a evitar la jerarquización y la apropiación de aquello que se produjo comunalmente. Y estos son argumentos que van a utilizar las mujeres para pelear el bien común, centradas y fincadas en el trabajo comunal. Entonces, aquí van a aparecer dimensiones anticapitalistas y antipatriarcales del trabajo comunal. Y por eso, mi interés es mostrar que el trabajo comunal ha sido el sustento eficaz de la vida política cotidiana en los momentos, digamos, en los tiempos normales y también en los tiempos extraordinarios. Porque tanto los momentos de alzamiento o los momentos de reivindicación en el mundo de lo público, como las manifestaciones, los levantamientos indígenas que ocurren, digamos, muy predominantemente en este país, en lo que va del año, donde este año recién hace unos par de meses hubo un levantamiento indígena que paró por más de 48 horas el comercio y el paso entre México y la otra parte de Centroamérica porque comunidades indígenas se levantaron para exigir la derogación de acuerdos que atentaban, acuerdos legislativos y gubernativos que atentaban contra las estructuras de comercio indígena o de formas de comercio popular, de economía popular. Entonces hubo un levantamiento generalizado. Ahora bien, estos momentos de alzamiento o de levantamiento generalizado también se estructuran a partir de una lógica de trabajo comunal. Hacer un levantamiento es una de las tantas expresiones del trabajo comunal. Así como se trabaja por el agua, también se trabaja por la lucha de los derechos o por la defensa de los derechos. Creo que, si me dice alguien cuánto tiempo tengo todavía, puedo poner la siguiente lámina. Aquí tengo unas fotografías. Cinco minutos, doctora. Cinco minutos, muy bien. Muy bien. Y bueno, quisiera adelantarme a esta discusión. Es que si es acaso posible que lo comunal se reproduzca en la ciudad y cómo pasa en la ciudad. Cuando yo presento, cuando doy mis clases en los primeros seminarios, pues presento estas definiciones que claramente están mucho más cercanas a las sociedades indígenas de base territorial. Sin embargo, esto también ocurre en la ciudad. Por eso planteé estas preguntas. ¿Cómo lo comunal indígena se relanza a la ciudad? ¿Cómo despliega su fuerza? ¿Se expande en la ciudad y logra enlazarse con otros pueblos? Y ahí quisiera cerrar, pues, con mis investigaciones más recientes sobre trabajo comunal que estoy desarrollando en comunidades indígenas que se han asentado en Los Ángeles, que han tenido que desplazarse e inmigrarse desde los finales de los años 70 y principios de los años 80, y que, estando en Estados Unidos, son personas que están bajo un régimen de la legalidad, digamos que debido a la política migratoria norteamericana, son personas que no solo son fuerza de trabajo, son personas que efectivamente sostienen los países enviando las remesas, pero que están organizadas políticamente, organizados políticamente bajo distintas denominaciones. Por ejemplo, esta fotografía que ustedes están viendo es de la celebración de una fiesta popular de San Bartolomé Sogocho, y entonces van a aparecer figuras como Unión Social, Unión Social Sogochense, o Comités de Emergencia, como se llaman en otros, los llaman los pueblos quichés en Los Ángeles. Esta estructuración, digamos, estamos viendo una fotografía de trabajo comunal, se están haciendo alimentos, se están haciendo tamales, que son alimentos de maíz y frijol, que van a servir para alimentar en esa fiesta más o menos como a 700 personas que asistieron a esa fiesta, pero que son estructura comunal reproducida en la ciudad, inspirada y sobre todo actualizando el saber que tienen de todas las personas que vienen de comunidades que logran readaptar a reactualizar, deformar la forma comunal en la ciudad. En primer lugar, porque son personas que no tienen una plena ciudadanía, una representación con derechos en el país donde viven, pero necesitan resolver problemas de índole cotidiana, como por ejemplo, las personas que se enferman, las personas que se mueren, la celebración de las fiestas y el apoyo colectivo para las comunidades. De hecho, gran parte de estas personas en su trabajo asalariado, porque bueno, hay que hacer esa distinción entre el trabajo comunal y el trabajo asalariado, y aunque en comunidades indígenas está muy presente, es sobre todo en lugares, en territorios no indígenas, en territorios urbanos y en espacios de migración, donde esta separación es, digamos, donde hay una bifurcación clara de estas dos formas de trabajo, el trabajo asalariado y explotado, y el trabajo comunal para el bien común. El trabajo asalariado va a permitir generar ciertas condiciones para el valor de cambio para vivir en estas ciudades y para aportar y constituir y darle forma a las remesas de apoyo a sus familiares, pero gran parte de su organización comunitaria se concentra en hacer jornales de trabajo comunitario para producir el bienestar colectivo, y en este sentido nos estamos refiriendo pues a una fiesta. Pero no es únicamente, no solamente la fiesta, porque cuando una persona muere o una persona se accidenta, y como no tienen seguro, va a ser la misma comunidad quien va a dar una serie de apoyos tanto materiales como simbólicos para seguir continuando la vida. Ahora bien, y con eso voy a cerrar. Estas lógicas de trabajo comunal, en tanto la definición que he presentado aquí, que es anticapitalista, que es antipatriarcal, que constituye decisión y trabajo comunal, que es la columna vertebral para la transformación de lo que se precisa para vivir colectivamente, entonces está dotado de una característica, y es una característica de obligatoriedad. Es obligatorio en estas sociedades realizar este tipo de labores para luego tener los beneficios. Hay que trabajar para tener el agua, hay que trabajar para tener los apoyos para el disfrute de la fiesta, hay que trabajar también para y aportar y apoyar en el momento de los problemas. Entonces, también aquí finalmente planteo un acercamiento a pensar la fiesta no como espectáculo, sino como a trabajo y como a disfrute y goce colectivo, que es probablemente lo que sería más visible y más presente, y sobre todo más que se despliega y puede enlazarse con otras comunidades que hacen trabajo comunal en los mundos indígenas migrantes. Bueno, ya me pasé de mis 20 minutos y muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con René Ramírez, quien es... Bueno, René, ¿estás por ahí? Lo tenemos ahí a René, ¿no? Hola René, ¿cómo te va? Justo, ¿qué tal? Probando, se te escucha muy bien la voz. Bueno, René Ramírez es un hombre de la casa. ¿Eh? Se escucha muy bien. Sí, claro. Ah, perfecto. René, entonces, es de la casa, es el director de uno de los institutos de aquí, de nuestra universidad. Es economista, maestro en desarrollo económico por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda y el maestro en gobierno y políticas públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México. También se ha desempeñado como secretario nacional de Planificación y Desarrollo, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Vos andás corrigiendo más, René. Presidente del Consejo de Educación Superior, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y además, presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado, coordinador del Centro de Investigaciones Sociales del Milenio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador, docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, docente de la Universidad Andina Sinemol Bolívar y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Ecuador. Ha publicado varias obras, en virtud de los comunes, de los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos, la gran transición en busca de nuevos sentidos comunes, y la vida buena como riqueza de los pueblos, entre otros. Tiene la palabra, entonces, René. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy amables, realmente esta mesa me parece muy importante justamente en el marco de la discusión del pensamiento latinoamericano. Felicito a todos los organizadores, especialmente a Mara, que la verdad que está saliendo impresionante este seminario. Bueno, quisiera tratar una perspectiva un tanto diferente de la anterior, en el sentido que articula un proceso político que vivimos en Ecuador. Esta lógica va a ser desde Ecuador. En una cuestión de que, desde mi perspectiva, resulta algo que hay que empujar, porque implica una articulación entre la perspectiva indígena y la perspectiva del resto de la ciudadanía, del resto de la sociedad, porque es que queremos una transformación radical que necesita que exista un pacto social a mayor escala. Ni solo desde una perspectiva impositiva occidental se va a lograr una transformación, ni solo desde abajo, desde la perspectiva de las comunidades indígenas, se va a lograr una transformación. Y eso es un poco lo que sucedió en Ecuador, en donde justamente lo que quiero tratar ahora es el concepto de buen vivir, cómo surge, cómo se da, y qué resultados tiene en la perspectiva política de lo que fue y de lo que es la revolución ciudadana. Entonces, esto surge en el 2006, cuando existe toda una posición social anti-neoliberal, y se plantea en el proceso político hacer un proceso constituyente. Y en el proceso constituyente justamente se dice, no vamos a enviar ningún asambleísta como proyecto político a la asamblea, porque tenemos que volver a construir el Estado y el Pacto de Convivencia Social. Nos resultaba ilógico enviar a una institución completamente decadente, si tuviésemos nosotros asambleístas, con el compromiso de que si es que ganábamos las elecciones, del primer decreto iba a ser una consulta popular. Una consulta popular que se convoca en este caso, una asamblea nacional constituyente. Se convocó, efectivamente se cumplió, ganamos, y se estableció la Constitución de la República, en donde empieza un diálogo que para mí es fundamental porque trasciende a la perspectiva exclusivamente del buen vivir de los pueblos originarios, y que es asumido en este caso por toda la sociedad. Como sabemos, siempre es necesario pensar la articulación de lo que implica un cambio, la cuestión social de un pueblo, cuál es ese tema más importante que se pone en el centro y que se busca conseguir. Y en este caso, la cuestión social, la variable focal, lo más importante que la sociedad ecuatoriana propone hacer es la sociedad de la vida buena, la sociedad del suma causai, la sociedad del buen vivir. Que sí, obviamente, toma cosas del mundo indígena, pero va mucho más allá. Y no solo eso, va más allá, y esto para mí es lo más importante, que toda la sociedad acepta ese ir más allá, tanto los pueblos indígenas como el mismo resto de la sociedad. Entonces, esto es importante señalar porque, y esto realmente implica, desde mi perspectiva, un cambio social epistémico. Y no solo un cambio social epistémico, sino ahora que está hablando de pensamiento latinoamericano, también implica un cambio de pensamiento social latinoamericano. Pensadores, en tanques de pensamiento, de una manera más individual, de arriba hacia abajo, que son la vanguardia que mantienen esos cambios en el siglo XX en América Latina. Podemos hablar de Roy Maduro Marini, podemos hablar de Agustín Cueva, podemos hablar de los grandes pensadores que se ha dado América Latina, con toda la teoría de la modernización, la teoría de, en este caso, del pensamiento marxista latinoamericano, de la teoría de la dependencia, etc. A un momento en el cual la vanguardia lo tienen los movimientos sociales y el pueblo, y que realmente plantean cambios estructurales a la sociedad. ¿Y cuáles son esos cambios que se plantean? Porque uno puede decir, esto suena bonito, pero realmente, ¿dónde están esos cambios planteados? Y hay que preguntarse si es que esto en sí configura una transformación radical en esta perspectiva de lo que implica la sociedad de Juan Vivir. Y esto no es una cuestión teórica, ¿no? No es una cuestión que sale de la cabeza de nadie, no es una cuestión que está en un libro de nadie, ¿no? No es una cuestión que está y que pertenece a nadie, ¿no? Sino pertenece a un colectivo, a un general intelecto, a un intelecto social colectivo que decide hacer un documento de pacto social, ¿no? Que es la Constitución. ¿Y estos cambios sociales cuáles son? El uno es pasar del antropocentrismo al biocentrismo, ¿no? Este antropocentrismo y Ecuador es la única Constitución que tiene en su marco a nivel constitucional los derechos de la naturaleza, ¿no? Bolivia tiene en un registro de un marco legal inferior, pero a nivel constitucional los derechos de la naturaleza. Y esto es romper la forma de mirada occidental, ¿no? De esa mirada incluso de que solo el que tiene obligaciones puede tener derechos, ¿no? Y implica también tener la apelación a la justicia intergeneracional, ¿no? E implica ver a la naturaleza no como recurso, ¿no? Sino como sujeto, ¿no? Ahí tenemos un punto importante. El otro tema que se plantea es pasar de una economía de mercado capitalista a una economía social y solidaria, ¿no? Con mercado, pero que no de mercado, ¿no? Pero que a su vez tome en cuenta todas las, en este caso, economías que existen en nuestros pueblos, ¿no? Que es la pluralidad de economías, ¿no? Con también su respectiva representación de los tipos de propiedad múltiple, ¿no? No solo propiedad estatal y propiedad privada, sino tenemos otro tipo de propiedades como la mixta, la comunitaria, la asociativa, etcétera, ¿no? Que también implica romper con esa mirada occidental, ¿no? El otro punto es, se da un reconocimiento de las múltiples identidades y de la economía del cuidado, con lo cual también se da un pequeño salto no en la dimensión que uno quisiera, es un texto constitucional de pacto social de toda la población ecopactora. El otro tema que también implica un cambio radical es pasar de la democracia exclusivamente representativa a una democracia participativa, deliberativa y comunitaria, ¿no? Así lo dice el texto constitucional, ¿no? Entonces es trascender a esa mirada de el juego que le hace la democracia representativa al capitalismo y le lava la cara, ¿no? Que hemos conocido en América Latina a otro tipo de propuestas democráticas, ¿no? Es pasar, en este caso también, de la lógica del individuo como consumidor, ¿no? A la lógica del ciudadano universal. Y ahí se plantea ya una perspectiva de qué implica la política internacional del Ecuador con respecto al resto del mundo, ¿no? Que podríamos decir incluso tiene una perspectiva transestatal, ¿no? Cuando uno habla de la portabilidad de derechos, no solo de los ecuatorianos frente al mundo, como lucha, como proyecto utópico, ¿no? No solo de los ecuatorianos, sino en este caso también de los extranjeros en el Ecuador, ¿no? Entonces ya no es del centro que se basa completamente en el individuo como consumidor. Sin querer negar, obviamente, que ahí se da una convivencia, ¿no? Entre lo que son los principios del desarrollo, ¿no? En articulación a una transición a lo que implica en este caso todos los principios de la vida. Bueno, y el otro tema fundamental es pasar de un Estado colonial a la necesidad de construir un Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Nosotros no podemos construir una transformación social si es que seguimos teniendo el Estado colonial de siempre, ¿no? Con sus respectivas articulados que buscan establecer un sistema en donde se incluye el sistema de justicia indígena, pero dentro de un sistema, también el sistema de salud, el sistema educativo, pero todo dentro de un... no paralelo, ¿no? Sino en armonía, podríamos decir, ¿no? En armonía lo uno con lo otro. Y este es un tema que a mí me parece fundamental porque esta Constitución es aprobada y es aprobada mayoritariamente, en este caso, por Ecuador, luego de que existe una consulta popular, ¿no? Y ahí viene el otro tema que a mí me parece fundamental en el marco del pensamiento social latinoamericano, ¿no? Que es... Esto interpela algo que al menos yo lo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es la necesidad de construir marcos analíticos que permitan avanzar en lo que la sociedad propone, ¿no? No al revés, ¿no? No al revés, sino es lo que la academia, los investigadores, los intelectuales tienen que hacer, ¿no? No es ser la vanguardia, la vanguardia está en lo social, sino acompañar a lo social, ¿no? Dando marcos analíticos, metodológicos, empíricos, que permitan generar, podríamos decir, municiones semánticas, ¿no? Para poder acompañar a los procesos sociales que son los que llevan esa vanguardia. Esta Constitución se puede... Es diametralmente opuesta a lo que es la noción de un Estado patriarcal, colonial, con una economía capitalista, antropocéntrica, etcétera, porque es parte de lo que han sido las luchas sociales, ¿no? Por eso se da una aprobación en el caso de Ecuador, ¿no? Que a diferencia de Chile, desde mi punto de vista, hay un fracaso ahí, porque no se estable... Ahí en Chile se establecieron una Constitución que se vio lo mejor, la vanguardia de las Constituciones, y eso fue a plasmar, en este caso, en el proyecto constituyente, ¿no? En la Constitución. En el caso de Ecuador, es porque esas luchas son las voces de las resistencias, yo les llamo resistencias creativas, ¿no? Que las que dan nacimiento a una sociedad que en este caso es una alternativa, por eso yo suelo decir, a los cambios epistémicos sociales, a lo que constituyen, en este caso, los paradigmas usuales, tradicionales que tenemos. Entonces, y ahí cuando yo hablo de este tema de tener nuevos marcos analíticos, yo lo que propongo es que la sociedad, ¿no? Para el caso ecuatoriano, y esto se puede replicar bajo otras lógicas y otras formas de particulares que tiene cada país, ¿no? Es necesario articularlo, yo digo, a través del análisis del tiempo, ¿no? Del tiempo para la buena vida, de hecho. ¿Y por qué digo esto? Porque si es que la cuestión social, y eso lo digo porque nos pasó, yo fui ministro de Rafael Correa a los 10 años, ¿no? Como ministro de Planificación y Desarrollo, y como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Superior, ¿no? Si es que nosotros seguimos teniendo un aparato, un aparataje conceptual, teórico, metodológico, ¿no? Que está formado en la matriz utilitaria neoclásica, ¿no? Y lo digo desde un punto de vista incluso de economista, ¿no? Si es que nosotros procuramos que el valor de la sociedad esté en la vida, en la vida buena, ¿no? Y seguimos utilizando sus marcos metodológicos, difícilmente vamos a poder plantear alternativas de políticas públicas o de intervención social, porque como se diagnostica, se interviene. Y el gran problema que existe ahora mismo para poder construir otro tipo de sociedad es que los marcos analíticos, ¿no? Son marcos que pertenecen a la ideología capitalista, ¿no? En términos de empíricos concretos, ¿no? O sea, las cuentas nacionales, pensemos, las cuentas nacionales tienen esa lógica, ¿no? Entonces, en ese marco, la disputa que se está teniendo y por qué planteo el tiempo, ¿no? Porque si es que la sociedad ecuatoriana planteó que el centro, la variable focal, la cuestión social es la vida buena, ¿no? Un proxy de la vida es el tiempo, porque quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida, ¿no? Y por lo tanto, es necesario construir también un aparato metodológico y empírico y hay planteo yo propuestas de estructuras de análisis con el tiempo, que implica cambiar las unidades de análisis y que obviamente dan cuenta de una reflexión que permite, en este caso, avanzar o disputar el sentido del valor, ¿no? Y ese es el punto principal. Lo que nosotros necesitamos es una nueva teoría del valor, ¿no? Es decir, que nosotros leemos a Mariana Mazzucato, lo que estoy planteando no es descabellado, porque ella analiza justamente, cuando analiza la historia del valor, cómo el valor ha sido construido históricamente, ¿no? Y cómo estamos ahora en el momento del valor, del valor de cambio, ¿no? Entonces, si es que lo más valioso es la vida, yo no puedo hacer de la vida una cuestión que le cosifique monetariamente, ¿no? En donde inclusive en la vanguardia de la crítica que se tiene a la lógica capitalista, como es los temas ambientales o los mismos de género, se termina metiendo dentro de la hegemonía del pensamiento capitalista, ¿no? ¿Cuándo se traspasa esa problemática a temas de monetarios, como son, por ejemplo, cuántos puntos del PIB representa el problema ambiental o cuántos puntos del PIB representa también el tiempo del cuidado de las mujeres, ¿no? Entonces, esta temática creo que es importante, y yo no digo que no haya que hacerlo, ¿no? Es necesario hacerlo para visibilizar, pero es necesario ir mucho más allá, ¿no? En términos de la lógica que se tiene que plantear para construir otro tipo de sociedad. ¿Me dicen cuánto tiempo tengo para poder, en este caso, ir cerrando o...? René, tenés tres minutos. Perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, simplemente lo que señalo es que ahí lo que se termina haciendo, y voy a poner simplemente unos ejemplos de lo que implica esto, ¿no? En términos de ver a la sociedad a través del tiempo, ¿no? Cuando uno analiza, por ejemplo, el tema de el impacto que tiene la macroestructura sobre la vida social, ¿no? Uno le puede trasladar también al impacto que tiene en términos de cómo las políticas neoliberales afectan a mi vida cotidiana, o cómo otro modelo de desarrollo afecta a mi vida cotidiana, ¿no? Ahí hice dentro del libro que escribí que se llama La vida y el tiempo, Apuntes para la construcción de una teoría crónica de la vida buena, ¿no? Hice esta simulación a través de micro simulaciones que se pueden hacer, ¿no? Y vi que hubiese pasado si no hubiese habido neoliberalismo en Ecuador con respecto al tiempo en la vida cotidiana, y que hubiese pasado si no hubiese habido revolución ciudadana respecto a la vida cotidiana, ¿no? Y obviamente el rato que uno ve es que si existen procesos de precarización social, ¿no? El único recurso que tiene el ciudadano de a pie es su tiempo de vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, se precariza. Y eso pasó en el neoliberalismo, ¿no? Si es que no hubiese habido neoliberalismo, un ciudadano ecuatoriano promedio hubiese tenido tres horas más de tiempo libre, ¿no? En cambio, si es que no hubiesen habido las políticas de la revolución ciudadana, donde tenías una perspectiva de la estrategia de desarrollo endógeno, hubieses tenido cinco horas menos de tiempo para la buena vida, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer con muchas otras variables, ¿no? Por ejemplo, para terminar pensando en la recuperación del pensamiento latinoamericano, ¿no? También se ve el análisis de las relaciones ecotemporales desiguales en el comercio mundial, ¿no? Y cuando uno analiza, en vez de ponerle cifras de dinero, ¿no? En términos de tiempo, ¿no? Existen investigaciones que demuestran, por ejemplo, que existe no solo la apropiación de la tierra, del norte del sur, no solamente la apropiación de la energía, sino existe, en esta investigación que se hizo en el 2021, entre el centro y la periferia, una apropiación de 378 millones de horas de trabajo del norte del sur, ¿no? O sea, el norte o el centro se apropia de la vida y el trabajo en las relaciones de intercambio comercial. Entonces, necesitamos un marco analítico mucho más amplio que permita disputar y construir otros sentidos de ver el mundo y de plantear alternativas para construir otro mundo, que en este caso del Ecuador es construir la autocratía de la sociedad del buen vivir. Me quedo ahí y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, René. Bueno, vamos a continuar entonces con el doctor Enrique del Percio, a quien vamos a presentar también, como dijo Pancho acá, me vas corrigiendo así, de pifio. Bueno, doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones de abogado, coordina el doctorado en política y gestión de la educación superior en Luntref y codirige el Programa Internacional de Estudios sobre... Eso antes de ser rector, hacía esa cosa, se ve que lo buscaron en algún lugar. Bueno, desde el abril del 2020, rector de la Universidad de San Isidro, miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar, profesor de epistemología en la maestría en Historia y Arquitectura y en la maestría en Integración Internacional, así como de Sociología de la Dominación de la Facultad de Derecho de la UBA y de Políticas Educativas de la UNTREF. Dicta habitualmente cursos de posgrado en prestigiosas universidades de América y de Europa. Es investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica Oñati, País Vasco. Fue rector del Instituto Pedagógico Latinoamericano, secretario general del Instituto Nacional de la Administración Pública de la Argentina, consultor de Naciones Unidas y del BID. Su último libro, no sé si escribió algo desde entonces, es Ineludible Fraternidad, Poder, Conflicto y Deseo. Pues muchas veces, lo más importante es que soy hincha de Lanús, acá, además, en este lugar es particularmente importante. Así que, bueno, muchísimas gracias realmente a los organizadores y gracias por la alegría, además de reencontrar a tantos amigos y amigas como estoy viendo acá, con algunos de los cuales no nos veíamos desde antes de la pandemia, así que realmente una ocasión lindísima para vernos. Bueno, cuando Santiago me propone el tema, yo le decía que el tema mío, si bien me interesa mucho la filosofía indígena y creo que desde la filosofía indígena podemos pensar muchas de las cuestiones más relevantes de la actualidad, digo, desde la filosofía indígena y desde América Latina, no solo para América Latina, pero que no soy especialista en esto, y ahí entonces es cuando Santiago me comenta lo que vos señalabas, Carlos, cuando presentabas. La idea justamente también es poner en diálogo con lo que decía Gladys y particularmente con lo que estaba planteando ahora René, dialogar con ellos acerca de la problemática contemporánea, que quizás la podemos caracterizar como el momento de crisis de lo que fue el mito fundacional del Estado, del derecho y de la organización social eurocéntrica, es decir, del mito del contrato social. El contrato social, en cualquiera de sus versiones, ahora estoy pensando sobre todo en la de Hobbes, pero también en la de Locke, en la de Rousseau, surge como consecuencia en primer lugar de que el burgués necesitaba frente a una sociedad donde todo estaba marcado por la naturaleza, el burgués tiene que desmarcarse de la naturaleza. Para decirlo fácil, en una sociedad como era la europea premoderna, donde de un limonero salían limones, de una naranja salían naranjas, de una gata salían gatitos, de un conde salían condecitos, de un zapatero zapateritos, y entonces el burgués que asume que él ocupa el lugar que ocupa en la sociedad por su propio mérito, el burgués nunca se enteró que el mérito son los padres, entonces siempre creyó que él decía yo ocupo este lugar de la sociedad por mí mismo y por lo tanto tengo que desmarcarme del resto de la naturaleza, pero tanto se desmarca que pasa a asumirse como algo distinto, totalmente distinto del resto de la naturaleza, no como algo distinto pero dentro de, sino como ajeno. a partir de ahí el concepto mismo de naturaleza pasa a ser algo distinto de lo humano y todavía mucho nos queda de esto, cuando decimos la naturaleza que linda pensamos en arbolitos, ríos, pero no pensamos en el humano, es decir, el contrato social por un lado deja afuera al resto de la casa común, por otro lado va a dejar afuera a la casa doméstica, el contrato social es un contrato entre varones que establecen las reglas de juego en el agora y el mercado, el espacio doméstico va a quedar a cargo de la mujer y relegado, no es parte del pacto y tampoco va a ser parte del pacto social aquellos que no son ciudadanos, particularmente en aquel momento los esclavos. Y aquí es donde quisiera entrar en diálogo con René que señalaba correctamente que hay que repensar la teoría del valor y hay que repensarla más allá de Marx porque si bien Marx planteaba la teoría del valor a partir de la posvalía que el capital toma de los trabajadores asalariados, en realidad el contrato social plantea una posvalía sobre el resto de la naturaleza, sobre la mujer y el espacio doméstico y sobre los esclavos. No hay forma de pensar el capitalismo sin ese valor no contabilizado. A estos tres ámbitos que quedan afuera del pacto social el contrato social los va a ver mejor dicho el burgués que es el que celebra el contrato social los va a ver o como peligros de los cuales es defenderse o y mejor dicho y barra o como recursos a explotar. La naturaleza entendida en la forma moderna la mujer y el espacio doméstico los esclavos son sobre todo estamos hablando en ese momento de africanos e indígenas americanos estos son peligros y o recursos. Bien saltamos a la torera 500 años y vamos a ver entonces hoy por qué esto entra en crisis y por qué la filosofía latinoamericana en general y yo trabajo más la filosofía andina pero también la tupí guaraní y también el cruce entre filosofía bantú y filosofías criollas va a dar lugar a una respuesta interesante a los problemas que se plantean hoy. El contrato social entra en crisis a si quieren poner una fecha mediados de la segunda mitad alrededor de los años 70 del siglo XX no voy acá a explicar todas las razones que hay porque además cada vez aparecen más razones que nos dan razón de la crisis pero sí señalar simplemente una cuestión interna hacia el propio problema de quienes contrataban de quienes pactaban y es que en virtud del impacto de las nuevas tecnologías especialmente las informático comunicacionales en la vida cotidiana entonces esto va a generar un cambio muy fuerte en tres ámbitos el ámbito residencial el ámbito laboral y el ámbito doméstico a partir de las nuevas formas de de producción de bienes y servicios la gente ya no va a trabajar más en el mismo empleo con lo cual ese espacio de socialidad que se daba en el trabajo va a desaparecer la gente ya no vive más en el mismo barrio con lo cual esa socialidad que se daba en el barrio en el mercado etcétera etcétera entra en crisis y además la modernidad requería de un espacio doméstico reproductor de una gran cantidad de mano de obra y de soldados para morir en la guerra y para trabajar en la industria es decir requería de familias con un montón de hijos donde la fábrica de estos soldados y proletarios estaba ubicado en el útero femenino la mujer era sinónimo de ser madre en función del impacto de las nuevas tecnologías en los años 70 del siglo pasado esto cambia en el caso del ámbito doméstico la guerra ya no demanda tantos soldados con lo cual no hace falta parir tantos soldados diríamos en forma errónea pero para decirlo rápido el dron reemplaza al soldado no es del todo así pero para decirlo rápido y además los programas computacionales reemplazan al operario es decir no hace falta tanta gente pero además las nuevas tecnologías nos llevan a una economía donde necesitamos que todos consumamos cada vez más productos con alto valor agregado y más servicios con alto valor agregado una familia de 10, 12, 15 hijos no puede cambiar de televisión para cada mundial cambiar de auto cada 3 años ir a cenar afuera todas las semanas ir al resort necesitamos entonces el ideal entre comillas que aparece en esta época que son primero los dinks double income no kids doble ingreso sin hijos y después los zinks single income no kids simple ingreso sin hijos es decir que cuando aparece un chico ese chico es hijo único sobrino único nieto único etcétera ese chico tiene serias dificultades para relacionarse con la otra edad porque no tuvo hermanos es hijo de padres que no tienen un diálogo seguido y continuado con el vecino que no tienen un diálogo seguido y continuado con sus compañeros de trabajo no estoy diciendo que antes la vida sea mejor esas familias así muy numerosas donde el padre proveedor era la voz ese padre autoritario vieron esos viejos conservadores que cada vez que hay algún problema con la salud la educación el tránsito lo que sea suelen levantar el dedo y decir porque lo que pasa es que aquí ya no hay respeto porque cuando mi padre hablaba no se escucharon y vos te vienen acá a decir pobre tipo familia horrible que te tocó y el tipo le dice como algo bueno no estoy haciendo un elogio de aquello estoy simplemente señalando las diferencias hoy así como antes el chico cuando salía de su casa seguía necesitando encontrar un padre y lo encontraba en la maestra en el cura que decía esto es pecado esto no es pecado hoy el chico cuando sale de su casa lo que hace es lo que está acostumbrado vean cuando tengan un ratito si quieren ahora mientras están googleando miren su instagram y van a ver que seguro que algún pariente de ustedes subió una foto de su sobrinito que hoy cumplió ocho meses un abuelito de mi vida gracias por haber venido hace ocho meses a alegrar a esta familia llenarnos de vida y todas esas huevadas que le ponen al pobre abuelito creo que menos quería aparecer en esa familia que lo exhibe de esa manera en instagram pero ese abuelito cuando crece lo que hace es sacarse una selfie y subirla a las redes sociales se entiende esta lógica entonces se hace muy difícil repensar el contrato social en aquello estar este tipo de subjetividad nos pone frente a algo bastante similar a lo que pasó hace exactamente 100 años hace exactamente 100 años en europa que es donde se da la matriz de la estructura de dominación moderna se da una crisis de la idea de pueblo como se venía pensando porque en general desde la revolución francesa en adelante en europa se asimilaba la idea de pueblo a la idea de ciudadano en función en función del impacto de nuevas energías nuevas formas de producción acero carbón etcétera etcétera aparecen unas nuevas formas de producción industrial que requieren mucha gente mucha gente habitando en la misma ciudad aparece las masas las masas reemplazan al ciudadano viene lo que Ortega va a llamar la revolución de la la rebelión de las masas y entra en crisis leía de pueblo cuando entra en crisis leía de pueblo esa idea esa crisis va a ser llenada ese vacío va a ser llenado por el populismo si quieren después hablamos de cómo distinguir pueblo en el sentido de Scannonio de Cush de pueblo en el sentido populista si viene al caso después lo comentamos hay una crisis de autoridad hace 100 años la crisis de autoridad cayó el zar cayó el reich el emperador del sacro imperio romano germánico es cuando hay un vacío de autoridades el lugar es llenado por el autoritarismo y entró en crisis el fundamento mismo de la vida en común que es lo que nos mantiene unidos que esa crisis del fundamento da lugar al fundamentalismo populismo más autoritarismo más fundamentalismo son el terreno propicio para que alguien diga este es el enemigo y ahí tenemos el fascismo fascismo de más hace 100 años hoy nos pasa algo parecido hoy entra en crisis la idea de pueblo porque justamente estas formas de convivencialidad se fueron disolviendo y cuando no se fueron disolviendo naturalmente tuvimos las dictaduras en el caso de América Latina que se encargaron de disolver esas formas de socialidad con más fuerza con lo cual nos va quedando populismo no hay autoridad por la crisis bueno no voy a meterme ahora a plantear esto pero la crisis dirigencial en todos los órdenes en occidente es muy fuerte no voy a meterme acá con las causas después en todo caso si quieren lo hablamos un poco ese lugar es llenado por el autoritarismo y el fundamento mismo de la vida en común entra en crisis autoritarismo más populismo más fundamentalismo es el terreno propicio para que surja un fascismo distinto del de hace 100 años el de hace 100 años ser un fascismo de masas sea vertical con Hitler o Mussolini o pretendidamente jerárquico con Hitler o Mussolini o pretendidamente igualitario con Stalin pero es un fascismo de masas hoy lo que tenemos es un fascismo individualista que nos acecha frente al riesgo del fascismo individualista de esa persona que dice yo no quiero que me pongan ningún límite yo quiero ser el que hace la ley quiero ser mi propia ley quiero ser mi ley frente a ese que entonces va a decir mi símbolo es el león porque el león es plenamente libre y puedo depredar lo que yo quiera frente a eso hay un verso de Helderlin que dice donde nace el peligro está también la salvación y no es casual que en los años 70 del siglo pasado cuando nace el peligro del fascismo individualista nace también la demanda de cuidado de la cual hablaba Gladys y René hace un ratito estoy mirando el reloj nace la demanda de cuidado por un lado el pensamiento ecologista en el año 72 la carta de Perón a los pueblos del mundo el encuentro de Estocolmo las distintas variantes pero cuidado con el resto de la casa común aparece el feminismo diciendo lo personal es político en realidad había aparecido antes pero cobra mucha fuerza en los años 70 del siglo pasado es decir los dos que habían quedado afuera del pacto social y aparece también la demanda de decir qué pasa con los migrantes qué pasa con los no ciudadanos qué pasa es decir el derecho a tener derechos aparece entonces un hilo conductor de todo lo que quedó afuera del pacto social que es precisamente la demanda de cuidado aquí sería muy largo y en cinco minutos voy a tratar de recontraresumir un tema que yo creo que es el aporte uno de los tres aportes principales que hace la filosofía latinoamericana para pensar esta crisis la subjetividad de la cual parte el sujeto que hace el contrato social es una subjetividad que parte de decir yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida habrán escuchado esto más de una vez es decir hay un yo fuerte el primero que va a plantear esto es John Locke y Leanna Dussel cuando explica por qué John Locke en 1689 en el segundo tratado del gobierno civil va a tener que decir esto para legitimar la esclavitud pero es una idea de un concepto de propiedad exageradamente brutal hay un yo que anda ahí solito que es dueño de mi cuerpo y de mi vida si a mí me sacan mi cuerpo y me sacan mi vida yo no sé no existo pero el hombre y la mujer occidental y sobre todo el hombre sí es capaz de pensar eso en realidad las filosofías más universales como la andina la bantula tupi guaraní van a plantear yo estoy siendo mi cuerpo y yo estoy siendo mi vida si yo estoy siendo mi cuerpo mi corporalidad para que subsista depende de que alguien haya hecho mi indumentaria de que alguien haya traído el agua hasta acá de que alguien haya edificado estas paredes pero además depende de mis ancestros y de nuestros ancestros que le enseñaron a alguien a hacer la indumentaria a edificar a conseguir el agua pero además depende de la pachamama que brinda el lino que brinda el algodón que brinda el agua que brinda el barro y entonces si yo pienso que yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida yo voy a pensar que yo preexisto a todo lo demás y voy a considerar que mi vida en común la voy a pensar en términos de sociedad yo me asocio ¿se entiende? soy socio de lo demás pero si en cambio yo asumo que estoy siendo mi cuerpo y mi vida yo entonces voy a pensar que todos nos cuidamos unos a otros que todos hacemos unos a otros algo y el hacer algo por otros el cuidar a otros en latín se dice munus que tiene que ver con la idea de la mano si Mati hace algo por domingo entonces domingo lo va a remunerar se entiende el munus si yo tengo mi cuidado adentro mío estoy inmunizado pero si todos incluyendo en ese todos a la pachamama a mis ancestros a los que vienen hacemos algo por el otro vamos a pensar que estamos en comunus en comunitas en comunidad no en la comunidad premoderna que rechaza al otro al diferente sino en la comunidad justamente que necesita seriamente incluirlo al otro porque voy a advertir que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza y entonces no voy a pensar a la vida en común en términos de altruismo o egoísmo sino que voy a pensar que no tengo más remedio que asumirme en relación con los demás y con la naturaleza y con los demás que fueron y con los demás que serán y en este sentido comparto algo de lo que también comparto mucho de lo que decía René pero una de las cosas que señalaba sobre el peligro por ejemplo ahí René justo anduve hace un tiempito por Quito discutiendo con nuestro querido amigo en común Ramiro Ávila que Ramiro suele hablar de los derechos de la tierra y eso decía mirá no hay ojo con pensar a la tierra como sujeto de derecho pensar al animal como sujeto de derecho en estos términos tenemos que hacer muchas aclaraciones si lo pensamos como sujeto porque hasta sería antropomorfizar a la tierra o al animal si la tierra tiene derechos entonces la tierra puede demandarle por ejemplo al universo por el aerolito que cayó y que le desvió un poco el eje y que si el animal tiene derechos es sujeto de derecho entonces la gacela puede demandar al león porque no la deja vivir tranquila en realidad de lo único que estamos hablando de esto son de obligaciones de los seres humanos en realidad no hay muchas formas de salir del antropocentrismo pero lo que sí hay es algo muy importante que es pensar de qué hablamos cuando hablamos de antropos hablamos de un antropos que no tiene nada que ver con el resto de la naturaleza que no tiene nada que ver con lo que no son blancos y propietarios y que no tiene nada que ver con la casa doméstica o hablamos de un ser humano que es porque es en relación con la pachamama con los ancestros y con lo que sigue entonces ahí vamos a ver la cosa no en términos de sujeto de derechos sino en términos de cómo pensar un nuevo derecho cómo pensar un nuevo estado no voy a meterme ahora con eso porque me queda exactamente un minuto por lo tanto simplemente voy a señalar que me parece que aquí hay desde la filosofía latinoamericana una cantidad de elementos que nos permiten repensar todas estas cuestiones y donde creo yo y acá dejo nada más que los títulos que una lectura combinada de Scanone y de Cush nos da una pista muy interesante cuando Scanone señala siguiendo a Werner Marx y a otros que así como en Europa pasaron con la modernidad del paradigma de la sustancia a la paradigma del sujeto la sustancia cuando es un griego le preguntabas qué es un árbol el griego no iba a plantear hablar de un árbol en concreto con sus ramas iba a hablar de la sustancia árbol una sustancia que es igual a sí misma que es universal que es inteligible cuando el sujeto moderno quiere se mira a sí mismo dice mira yo qué sé si hay árboles afuera mío acá yo estoy en medio de un desbarajuste resulta que antes el cónde era el que mandaba y ahora resulta que un tipo que tiene plata puede mandar más que este antes había una sola religión establecida y ahora resulta que hay más de una antes la tierra estaba firme y ahora no ahora resulta que hay gente del otro todo lo que implica ese siglo XVI hace que esa persona esa sustancia diga yo soy la sustancia qué sé yo si hay sustancia afuera pero sustancia viene del latín sub stare y stare es un estar fuerte stabat mater dolorosa real state hoy en inglés real es res cosa y state estar la cosa que está la casa esta persona este individuo no se sentía un sub stare se sentía arrojado a la existencia y arrojado se dice yactum sub yactum y él entonces se cree universal yo soy el sujeto universal si los otros no ven el mundo como yo lo veo es problema de que estos indios estos negros son brutos y yo les tendré que explicar cómo es el mundo se va a creer igual a sí mismo no va a entender esa profunda diferencia que uno tiene con respecto a sí mismo esta cosa que uno se hace con el otro porque uno no es igual a sí mismo algunos creemos que somos imágenes de un dios que es trino y uno o sea que no es igual a sí mismo y además se va a pensar que es inteligible que no hay misterio en esto pero aquí podemos pasar y con esto cierro a lo que desde Cush podríamos llamar el paradigma de la estancia del estar siendo y entonces no tendríamos que renegar de la idea de universalidad pero sí pensarla situadamente la idea universal situado no es sólo decir bueno yo veo esto en perspectiva es algo que se las trae sí podemos pensar que la inteligibilidad da lugar no a la irracionalidad sino al sentipensar y sí podemos pensar que la idea de lo igual no da lugar a que no exista la identidad sino a descubrir que la identidad no es lo contrario de la diferencia sino que la identidad es lo contrario de la indiferencia y que la identidad se construye con la diferencia con la diferencia que yo tengo conmigo mismo con la diferencia que tengo con lo demás que me va constituyendo permanentemente porque repito entonces si la diferencia es lo contrario a la indiferencia la indiferencia la estoy tomando en el doble sentido de que lo demás me sea indiferente o que todos en definitiva seamos reproducción de lo mismo que es un poco a lo que nos lleva el pensamiento único entonces desde la filosofía latinoamericana leída como señalaba René no se trata de elaborar categorías de laboratorio sino de hacer como nos enseñaron Canone, Cush y nuestros maestros a decir escuchemos atentamente y pongámosles nombres a estas categorías que están ahí y de esa manera podemos hacer política en serio porque no estamos siendo una vanguardia iluminada sino que estamos diciendo aquí tenemos el suelo propicio aquí tenemos el humus porque aquí tenemos un pueblo que sabe que no es un pueblo sustancial sabe que es en relación un pueblo que sabe que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza muchas gracias bueno muy bien muchas gracias querido Enrique ahora viene la etapa de intercambios con una pequeña moderación respecto a cuestiones que se conversaron aquí y que resultan muy importantes primero agradecerles la presencia sobre todo no solamente a los que hicieron el esfuerzo de venir de todos lados del país sino también nos llamó mucho la atención que han venido muchos compañeros y compatriotas de toda América Latina presencialmente estuvimos con gente de México y fue un día realmente sumamente regocijante nos causó sorpresa porque no teníamos ni siquiera idea de que iban a estar aquí hoy con nosotros este segundo lugar bueno la irrupción de las filosofías americanas dentro del pensamiento nacional que implica el pensamiento nacional y latinoamericano que implica un gran desafío por eso esta mesa porque la mayoría de quienes conocemos esta matriz sabemos que si bien es una matriz de reflexión creativa que hundió sus redes semióticas en la profundidad de América Latina y que gran parte de las categorías de nuestra corriente se nutren de la originalidad americana la no textualización de las matrices filosóficas de los pueblos por ejemplo andinos eran un obstáculo para incorporar y para discutir y debatir por eso lo habíamos invitado a Fernando Guanacuni Mamani o teníamos la intención que ya nos visitaron aquí David Choquehuanca y de otros filósofos y filósofas de la filosofía andina que nos permitieron y nos permiten ahora enriquecer todo este proceso que nuestros maestros vienen desarrollando hace muchos años acá la cuestión del trabajo la primera cuestión del trabajo comunal la cuestión del trabajo adquiere una centralidad fundamental hoy mismo bueno lo fue en la época aquí en la Argentina del primer peronismo y de los grandes movimientos nacionales defensivos de América Latina donde el trabajo adquirió una centralidad fundamental pero era el concepto de trabajo más bien vinculado al sistema productivo industrialista y hoy aparece la idea del trabajo comunitario y la idea de la obligación y la idea de la relación del trabajo con la comunidad con lo cual me pareció muy adecuado y muy pertinente la incorporación a la discusión de nuestras categorías de la idea de trabajo si hay una idea de trabajo americano es decir eso es fundamental generalmente nuestros pensadores y pensadoras en cierto sentido desarrollaron todo su sistema de categorización en base a un concepto de trabajo más bien clásico y no vinculado a esta idea de energía social que planteaba la profesora Gladys después René y la cuestión de la interpelando sobre cuáles son los elementos del cambio social el día la cuestión que vos también lo planteaste vos el tema del antropocentismo y el tema de la naturaleza vos lo explicaste muy bien el burgués despegándose de la naturaleza y estableciendo la diferencia bueno estros ya no podríamos ir hasta ahí no este también una cosa muy interesante economía con mercados pero no economía de mercado no algo que planteó me parece que René una economía del cuidado la idea del estado ¿qué tipo de estado? toda gran parte de los pensadores inclusive algunos de nuestra corriente digamos eran agoreros respecto a la idea de un estado plurinacional y de la coexistencia de órdenes normativos y sin embargo parecería que esa implosión de los estados plurinacionales no es cierto sino que se están desarrollando bueno eso es también un tema muy importante muy interesante del abandonar la idea de la matriz utilitaria en la economía y el tema del tiempo aparecen fuertes y obviamente después en el en el este la charla de Enrique este la primero la cuestión de digamos de el fascismo individualista eso me pareció como una cosa muy fuerte ¿no? porque es evidente que la la cultura del yo por el sobre nosotros no solamente está generando todo lo que vos escribiste con suma profundidad sino también nos está embarcando en una angustia existencial es decir no solo afecta digamos nuestro sistema de relaciones sino también nuestro sistema de relaciones hacia nuestro propio interior y hacia nuestra relación con la trascendencia eso me gustó mucho ese concepto de fascismo la búsqueda de una mirada mucho más compleja integrada del ser humano no somos la tierra puede vivir sin nosotros nosotros no podemos vivir sin la tierra esta es una cuestión absolutamente digamos actual y que la estamos sufriendo a consecuencia del sistema tremendo antropización del capitalismo y las propuestas de una vuelta a las lecturas de Scannon y Cush digamos como ambos pensadores naciones latinoamericanas como como búsqueda de nuevas alternativas para nuestra América Latina entonces pasaríamos ahora al momento de los comentarios y preguntas este y y agradeciéndoles desde ya a todos y a todas las panelistas y a todos y a todas las presentes empezamos ahí con tu nombre y a y a viva voz gracias 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 René, ¿escuchaste la pregunta? Porque bueno, el planteo de la compañera es si en el contexto de grandes ciudades, de las urbes y todo, se puede plantear una nueva forma de trabajo, una forma diferente de manejar el tiempo en estas condiciones actuales. ¿Cómo, cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Sería así, en la experiencia del trabajo comunal, en zonas no urbanas, ¿nos puede enseñar algo para repensar el trabajo hoy también en las zonas urbanas y en general? En general, en general. Sí, bueno, yo creo que lo está haciendo casi por fuerza, ¿no? Por fuerza de las condiciones. Ahora, si es que no existen procesos de trabajo colectivo, realmente dado el deterioro de la estructura de acumulación que se da a nivel mundial, no se sale solo de una manera individual, ¿no? Que los que se aprovechan, en este caso, de esa lógica colectiva, no es ni siquiera para un tema de favorecer las condiciones de vida de los seres humanos, sino si no es para la apropiación del mismo capital, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? El mundo vive lo que yo suelo decir, una transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, ¿no? En donde existe un extractivismo infocognitivo, ¿no? De la información y el conocimiento, en donde ya el valor no está solo en la explotación, sino en el trabajo en la fábrica, sino en todos los minutos de la vida de los seres humanos, ¿no? Y esto justamente se puede dar a esa apropiación por un trabajo colectivo, ¿no? Que se articula a través de una transferencia de esa información y ese conocimiento a través de las nuevas tecnologías de información, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo que esa lógica colectiva, primero, tenemos que verle como una lógica que se da a una apropiación por parte del mismo capitalismo, ¿no? Y por otra, ¿no? Lo que tenemos que también discutir acá con respecto al tema del trabajo es cómo, dada la crisis del capitalismo, ¿no? Si es que los modelos que se plantearon en el siglo XX ligados a los modelos industriales son la vía que permite, en este caso, salir adelante, ¿no? Y cuando digo esto, señalo porque todo va a entender que la misma acumulación, lo que caracteriza ahora al trabajador es que el trabajador es pobre, ¿no? Uno de los temas que más caracteriza, o sea, no se garantiza con el trabajo asalariado que uno pueda tener una vida digna, ¿no? Por la crisis de acumulación que existe. Entonces, es indispensable, ¿no? En este sentido, tener la creatividad para construir otras formas de organización, y ahí las formas de organización comunitario de las zonas rurales tienen una lógica completamente diferente, tienen una lógica completamente racional, que tiene que venir acompañado de una lógica de articulación de una institucionalidad, ámbitos normativos que les proteja, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Ecuador, voy a poner el ejemplo de la propiedad intelectual, ¿no? Hicimos un código que se llama Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, en los cuales rompimos con la lógica de la propiedad exclusivamente estatal o privada, ¿no? Y pasamos a tener lógicas de propiedad intelectual más colectivas, ¿no? Asociativas, mixtas, cooperativas, etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo también tiene que pasar en el ámbito de la organización del trabajo, que si bien caracteriza a muchos pueblos, sobre todo indígenas, en las zonas rurales, campesinas, en la agricultura, también se pueden reproducir en la lógica de las zonas urbanas. Entonces, con el paréntesis que tenemos que tener, que no sean, no tenemos que luchar porque esas lógicas que implican otros tipos de racionalidad, sean parte del sistema para apropiarse de un trabajo que simplemente es el remedio de procesos de mayor explotación, mayor apropiación de esos recursos, y es parte de la lógica del sálvese quien pueda, ¿no? Tenemos que pensar esta lógica de este trabajo comunitario, que además, como se señalaba, tiene una lógica de organización política, ¿no? Como una lógica transformadora, no como una lógica que reproduce precariamente el sistema que ya en sí mismo lo ha precarizado. Ahí me quedaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No querés? Porque si no va a ser más... Mira. Hacemos así, hacemos así. Ahí va por acá, ahí vamos. Que nos acercamos un poquito porque si no también la caja va a chillar. Queda como muy... Está bien. No quería estar acá, yo quería seguir durmiendo ahí. No. Gracias a los tres por las exposiciones muy buenas, pero me quedan varias preguntas. Primero, Enrique, es cierto que es muy difícil salir del antropocentrismo, sino imposible. Pero en ciertas construcciones humanas, digamos, culturas, si querés, las culturas andinas, si había una relación, vos sos abogado, podés explicar mejor que yo, o corregirme, esta es la idea de la pregunta, si había una serie de obligaciones y derechos hacia lo que en Occidente llamamos naturaleza. No se la podía tratar de cualquier modo, no se podía resolver los conflictos de la naturaleza de cualquier modo. Digamos, el ritual implica algún tipo de mediación ante ella para obtener lo que era necesario. En ese sentido, uno está bien, entiende que de tus ejemplos uno no puede pensar en los derechos de la naturaleza, pero evidentemente este Occidente que somos, recogiendo seguramente experiencias no occidentales, tiene que generar algún tipo de legalidad para que la naturaleza no sea un mero objeto exterior. nunca restaurar, o sea, porque es, no sé, son otras derivaciones, pero necesitamos de alguna manera encontrar eso. Digo, tal vez sea desafortunada la expresión de los derechos de la naturaleza, pero esta idea de fuerza es necesaria, digamos, ¿no? Porque, entre otras cosas, digamos, es la única posibilidad que vamos a tener para pensar otros términos de trabajo en países como el nuestro, todavía muy coloniales. El otro tema que me parece central, planteado por acá y por modelador, es un debate que a mí me acosa es, dentro de la matriz del pensamiento latinoamericano, cómo resolver la cuestión del Estado. Porque la mitad de nosotros desconfía horriblemente del Estado. De hecho, la primera exposición apuntó fuertemente contra el Estado. Si siguiendo la exposición de hace un rato de Oporto, digamos, somos muy antinocéntricos, ¿no? Cuando pensamos en América Latina, y es una posibilidad, ahí hay una construcción de Estado que es valiosa, digamos. Pero si uno piensa, valiosa para recuperar, pero si uno piensa en el mundo andino, no tiene por qué, digo, amazónico, no tiene por qué pensar en un Estado. Digamos, son dos tradiciones también distintas, por lo menos las dos abrevan acá. Pero sin Estado. Y sin el Estado que nosotros conocimos en Argentina, como el de la comunidad organizada, que son las formas de llevar al mundo industrial, digamos, la economía de amparo, ¿no? Donde los sindicatos no solo buscaban mejores salarios, era una forma de vivir en sociedad. Por eso teníamos colonias de vacaciones, por eso teníamos bibliotecas, escuelas de ajedrez, por más que venga de una tradición anarco-sindicalista, socialista, etc. Todo eso convivieron a hacer de los sindicatos mucho más, ¿no? Que meros lugares de exigencia de mejoras salariales. Digo, si nosotros cuestionamos el Estado y no le pedimos nuevas formas de legalidad, el Estado se debe deshacer y parece ser, en nuestra experiencia, la única posibilidad donde podemos disputar algo de amparo, ¿no? Y ahí me surge algo que comentamos con Andrea, la experiencia de Ecuador, digamos, y hablando de aquellos que quieren construir su propia ley, y, digamos, ¿hasta qué punto el Estado tiene la capacidad, digamos, a partir de la Constitución y todo lo demás, para lograr estas comunidades de amparo si pierde los instrumentos de su propia soberanía? Es decir, Ecuador es un país dolarizado y nosotros estamos discutiendo eso, lamentablemente. Entonces, ¿se puede, cuando uno cede ante el Estado imperial sus propios atributos, o está pensando, digo, necesitamos una nueva legalidad? Si tuviésemos la Constitución del 49, donde, por ejemplo, los recursos naturales eran propios del Estado, era un principio, ¿no?, de diálogo entre estas vertientes americanas y no americanas. Pero tenemos una Constitución liberal, que no cambió su espíritu, creo que, desde 1853 a esta parte. Entonces, ¿cómo estás encontrando esa vuelta para pensar Estado, comunidad, fraternidad, buen vivir? Bueno, gracias, querido Domingo. Primero, con respecto al tema, solo que ponía en cuestión ese concepto de sujeto de derecho. Y en este sentido, creo que es mucho más rico pensar la relación con la Pachamama en términos de reciprocidad y de responsabilidad. O sea, siguiendo justamente la lógica andina. Entonces, en este sentido, lo que son cuestiones que pensemos que la Tierra es sujeto de derecho. No, somos todos parte de la Pachamama. En la ceremonia, en la Pacheta, cuando yo hago mis ofrendas a la Pacheta, solo estoy agradeciendo a la Pachamama por lo que ella me da y le estoy dando. En este sentido, me parece que es mucho más interesante pensarlo en términos de responsabilidad de los seres humanos y de reciprocidad con ellos que de sujeto de derecho. Porque eso, además, no me quiero meter acá en un tema de filosofía jurídica. Pero no se va. El concepto de sujeto de derecho, como generalmente se lo entiende, es un concepto muy eurocéntrico. Por ahí es incorrecto que se haya usado la palabra antropocéntrico. Lo usé para provocar, más vale. No para decir, bueno, en definitiva, el problema somos los seres humanos, digamos, y tenemos que hacernos cargo de esto. En ese sentido. Ahora, sí me parece, y voy a pedir un minutito con respecto al tema del Estado. Antes del contrato social, el Estado, yo creo que había estado antes, no es que el Estado surgió con Maquiavelo, entre Maquiavelo y Hobbes, sino que venía de antes. El soberano, basaba su poder en la espada con la cual quitar la vida y quitar la propiedad. Eso era el sustento de la soberanía. Con la irrupción de América en Europa y de las mercancías y del oro y de la plata, cada vez más la ley deja de ser solamente espada para pasar a ser también norma. Recordemos que norma en latín significa escuadra, medida. Cada vez la espada va a seguir estando, pero cada vez la balanza va a ocupar un lugar más importante, hasta el punto de que el Estado nació en moderno va a ser la guerra por motivos económicos, generalmente. ¿Se entiende esto, no? O sea, la espada va a estar cada vez más al servicio de la balanza. Pero esto, la espada, como símbolo arquetípico del guerrero, y la balanza como arquetipo del proveedor, nos están hablando de guerrero-proveedor, un Estado patriarcal. Si nosotros nos quedamos sin Estado, estamos en peligro. Nosotros lo sabemos muy bien. Esto no hace falta que no es lo mismo que la comunidad organizada que tiene medio Guatemala, la Guatemala más rural y demás, donde sí, efectivamente, para ellos el Estado es una imposición imperial. Nosotros en Argentina tenemos otra realidad. Pero a partir de la demanda de cuidado, lo que podemos pensar entonces es ya no un Estado patriarcal, sino un Estado que atienda sobre todo a la demanda de cuidado, de cuidado del ecosistema, de cuidado del espacio doméstico, de cuidado de los otros, del migrante, del excluido. Y entonces podemos seguir pensando en un Estado que siga teniendo espada, porque no hay que ser ingenuo, los poderes están, y el Estado va a servir para frenar esos poderes, y que va a seguir teniendo balanza. Porque se trata, con la espada yo quito la vida y quito la propiedad. Con la balanza, reproduzco la vida, reproduzco la propiedad. Pero aquí no se trata de reproducir, como si todos fuéramos copia fiel de un original. Se trata de cuidar. Entonces, en este sentido, me parece que podemos pensar en un Estado, y aquí me voy para otro lado, no quiero seguir abundando en esto, en una larga y linda charla que suelo tener con Rita Segato, donde planteamos, ella dice el Estado maternal, a mí por algunas razones me gusta la idea, pero no me termina de convencer, ahí me iría por otro lado. Pero creo que sí podemos pensar en un Estado que tenga como objeto el cuidado, precisamente, de los tres elementos que quedaron afuera del contrato social. ¿Alguna otra intervención o vamos cerrando? Bueno, ¿querés cerrar? Si no hay más preguntas, estaríamos cerrando este panel, y creo que el próximo ya es en el acto de inauguración del Congreso en el Aura Magna, que es acá enfrente, alrededor de las 6, 6 y 5 de la tarde. Así que muchísimas gracias por la presencia, todas y a todos, y bueno, felicitaciones, y un placer encontrarnos con los... un aplauso para los ponentes. Gracias. Bueno, René, gracias por acompañarnos desde México, me parece, ¿no? El acto inaugurado. Hasta luego. Chao. Gracias.